SER PODCAST nos estuviste hablando de cómo la infancia de Francisco García Escalero había sido, como en muchas otras ocasiones muy importantes todos aquellos capítulos que había vivido, convulsos, su niñez le marca como un chaval sin amigo retraído, de carácter sombrío, callado apenas sin escolarizar que además recibía palizas de un padre muy violento. Empezamos por ahí, ¿verdad? Félix, empezamos por cómo le había podido marcar todos aquellos episodios Efectivamente y hablamos efectivamente de cómo la infancia, ¿no? Pues eso puede explicar muchas cosas del futuro de una persona. Sufría incluso frecuentes impulsos suicidas fue en el año 73 cuando fue ingresado en un reformatorio por haber realizado el robo de una motocicleta allí estuvo ingresado hasta los 21 años y después cuando sale, comete su primer delito, el que podríamos decir el primer delito grave, importante porque participa él entre varios amigos atracan a una pareja que está cerca del cementerio de la Almudena violan a la mujer en presencia de su novio y por eso será condenado a 12 años de prisión sale en 1984 y en 1984 también destacamos que era que era joven porque sale de prisión con 30 años pero sale en una situación también de desamparo total, ¿verdad? sin tener ningún tipo de apoyo exterior ni trabajo ni familia ni amigos Félix efectivamente lo que le lleva pues a practicar la mendicidad para subsistir y además esto se va a ligar cuando empieza a tomar Francisco pues gran cantidad de alcohol y gran cantidad de pastillas con esa mezcla explosiva entre el alcohol y las pastillas nos estuviste haciendo también aquí una correlación de cómo materializa los crímenes en un total de 11 al menos 11 porque también estuviste hablando de lo difícil que era habitualmente si había rasgos comunes entre sus víctimas sobre todo aparte del modus operandi es que se trataban de mendigos prostitutas y eso el que sus víctimas pertenecieran a esos colectivos pues redundaba en tu idea de que cuando las víctimas son invisibles porque no son víctimas a las que se le tenga un aprecio social en ese caso pues era mucho más difícil el tener relación de unos asesinatos o unos crímenes con otros tienes toda la razón nuevamente fijaros que lo primero que se hace cuando se comete un crimen es tratar de reconstruir las últimas horas de la víctima con esa información se obtienen muchas cosas de lo que ha podido suceder a través de sus amigos sus familias claro qué sucede cuando la víctima es una persona invisible que no tiene amigos que está marginada que no tiene familia que se preocupe pues esa reconstrucción de sus últimos momentos de sus últimos días y horas es mucho más difícil y eso dificulta totalmente el escarecimiento de la verdad por tanto decíamos la semana pasada Roberto si te acuerdas que la vulnerabilidad de una persona es casi sinónimo o acrecienta la posible impunidad del crimen contra esa persona vulnerable claro y recuerdo como durante todo ese periodo más o menos es desde empieza a cometer los crímenes son como 10 años más o menos desde el 83 hasta el 93 cuando que en ese periodo incluso fue internado estuvo un psiquiátrico llegó a confesar allí los crímenes pero nadie le creyó Tienes nuevamente es correcto todo lo que tú señalas ¿qué sucede? también decíamos la semana pasada pasa que ya fue al final y era muy rápido que es relativamente frecuente que determinadas personas con patologías reconozcan crímenes es decir no es la policía muchas veces tiene que descartar multitud de llamadas de personas que por llamar la atención o por algún tipo de patología que sufren reconocen crímenes que no han hecho por tanto no es infrecuente que esto suceda ¿ya ves? a ver vamos a retomar la historia aquí si te parece porque creo que ya tuviste oportunidad de contarnos más o menos pero como dices ya en los últimos minutos y de forma muy resumida ¿cómo se consiguió averiguar entonces que Francisco era el asesino que se estaba buscando? como tú has explicado antes el último crimen es en 1993 en septiembre de 1993 pocos días después en este contexto de que Francisco cada vez que cometía un crimen pues tenía una sensación de culpabilidad de enfrentarse a lo que había hecho intenta suicidarse nuevamente abalanzándose sobre un coche en marcha sin conseguirlo pero es hospitalizado por las lesiones que tiene por haberse lanzado a un coche en marcha y relata a las enfermeras el último de sus crímenes al ser tan reciente y al dar detalles tan concretos fíjate que son estos dos datos que es tan reciente al último crimen con lo cual la enfermera que lo escucha le suena porque ha salido hace poco tiempo en los medios de comunicación y al dar detalles tan concretos avisa a la policía o avisa a los responsables del centro sanitario los responsables del centro sanitario informan a la policía una vez que la policía se persona en el lugar hablan con francisco y se dan cuenta o lo que les sorprende es que está dando detalles muy claros está dando detalles no solamente de un crimen sino de varios y que la manera de contarlo era de alguien impasible frío sonriendo y con timidez como contando un relato que era muy claro muy concreto y todo eso alertó a los investigadores de que posiblemente estábamos ante el asesino de los mendigos y es aquí en este momento cuando se enlazan pues que hay un montón de crímenes de hecho es importante que él confesó 14 crímenes y ahora veremos qué es lo que pasa que muchos de esos crímenes dice la policía han podido ser cometidos por Francisco ya porque también tuvimos tiempo al menos de dejar el titular de que la confesión como tal no es suficiente no lo es nunca no fue suficiente para aprobar la autoría de Francisco porque de hecho confesó más crímenes que el ministerio fiscal consideró que no estaba claro que los hubiera cometido él eso es la confesión imaginemos que incluso nuestra ley de enjuiciamiento criminal que es del siglo XIX es decir que es predemocrática pero ya parte y es una cosa obviamente que la democracia ha asumido que la confesión del procesado nunca es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y no y no hace o sea y deja o sea sigue exigiendo a los investigadores que adquieran el convencimiento de que la esa confesión es verdadera y decíamos esto es así porque en el pasado era muy frecuente que alguien poderoso que era incriminado en un delito comprara la voluntad de alguna persona pobre para que reconociera por él el delito y eso es lo que se quiere evitar por tanto que es que es lo que se hace en este caso concreto del asesino de los mendigos para comprobar que esa confesión era real y que por tanto podía tener virtual y hacer un juicio pues se hacen tres cosas importantes primero los médicos forenses examinan a Francisco y llegan a estudiarle y llegan a la conclusión de que el testimonio que está dando es globalmente sincero que aunque tenga un trastorno mental ya le hablaremos sobre eso eso no afectaba a que lo que contaba no solamente era algo que él vivía como real sino que tenía elementos de realidad segundo elemento la policía también comprueba que Francisco ha dado detalles que sólo podía dar el que conocía los hechos ¿por qué? porque si recordamos la semana pasada donde habían aparecido algunas víctimas algunas habían sido desmembradas en otras había cortado la cabeza y había arrojado la cabeza en un sitio y el resto del cuerpo en otro pues todos estos datos con precisión les dio el señor Francisco a la policía por tanto era algo que sólo sabía el que lo había cometido así como sólo sabía el que lo había cometido alguna de las lesiones concretas recordemos que en algunos casos quitaba las vísceras alguna de las víctimas o amputaba alguna parte a las víctimas estos datos también en concreto les dio el señor Francisco claro y también contribuyó la última o la única víctima que logró zafarse que sobrevivió e imagino que el testimonio de esta persona fue fundamental también para reconocerlo como autor si te acuerdas Roberto cuando vimos el carnicero de Milwaukee fue un poco muy parecido aquí sí que hay un gran paralelismo en el carnicero de Milwaukee también nos encontramos que dio detalle o sea es verdad que en el carnicero de Milwaukee en su casa se encontraron también pruebas pero al mismo tiempo en el carnicero también una víctima le reconoció y también el asesino había dado datos que sólo podía dar la persona que había cometido los hechos claro en el caso de Francisco qué trastornos mentales sufría qué consecuencias tuvieron en la sentencia pues aquí nos encontramos ante un diagnóstico múltiple fíjate que pude estudiar en el procedimiento que el médico forense que declaró en juicio llegó a decir que Francisco era el paradigma de la locura del gran grado de trastornos que tenía además tenía alcoholismo crónico trastorno de inclinación sexual necrofilia ideación de suicidio y a lo que hay que añadir además sus problemas derivados de la marginación social al haberse convertido en un sin techo en un mendigo en qué se traduce esa la esquizofrenia que sufría Francisco y que además la sufría en su grado máximo pues que tenía alucinaciones alucinaciones que le llevaban a elaboraciones derirantes y en concreto a alucinaciones auditivas Roberto Francisco creía oír voces imperativas que le decían lo que tenía que hacer y le obligaban a matar es decir esas alucinaciones auditivas le generaban impulsos violentos desenfrenados que le llevaban a ejecutar de una manera irreflexiva unas órdenes que él consideraba que era obligado que las cumpliera para que dejara de escuchar esas voces cosa que ya había contado cuando había estado ingresado también en aquellos centros psiquiátricos oye ¿qué pidió el ministerio fiscal y a qué fue condenado? Pues mira el ministerio fiscal y aquí me parece muy guay cuando explicamos que el ministerio fiscal no pide cuanta más condena mejor sino que trata de buscar una condena justa hace dos cosas en primer lugar considera que de los 14 crímenes que reconoce Francisco hay tres que no lo considera acreditado que no tiene claro que haya sido Francisco el que lo ha cometido o que está queriendo confesar de más y por tanto acusa de 11 11 delitos de asesinato uno de ellos el de la pobre mujer que no murió por fortuna es en tentativa y lo que y considera además que estaba sus facultades intelectivas y volitivas estaban totalmente anuladas por el conjunto de trastornos que sufría y por tanto solicita fijaros la absolución y ahora explicaremos por qué la absolución del condenado por aplicar una eximente completa de enajenación mental y que como medida de seguridad se acordara el internamiento psiquiátrico para tratar de sus padecimientos todo esto fue acordado por la audiencia provincial de Madrid que acogió la tesis del ministerio fiscal apreció por tanto la enajenación mental absolvió al acusado y le ordenó que ingresara en un psiquiátrico penitenciario en Alicante fíjate que a ver al menos yo desde mi ignorancia más absoluta parece que se dé ahí una contradicción porque por una parte es absuelto pero siendo absuelto se le ordena que ingrese en un psiquiátrico esta es yo creo que la gran enseñanza del caso de hoy y fíjate que yo creo que esa gran enseñanza nos habla del gran grado avanzado de una democracia que se dice avanzada ¿por qué absolvemos a una persona que ha cometido estos crímenes? porque lo que estamos diciendo es que si llegamos a la conclusión de que la persona no tenía facultad para entender no se le puede exigir como tal una responsabilidad penal que parte del hecho de que el sujeto tiene que saber lo que ha hecho pero por otro lado también estamos diciendo que esta persona no está en condiciones ni en situación ni de cuidarse a sí mismo y por supuesto tiene una gran capacidad de provocar daño a terceros esto es lo que se llama peligrosidad criminal como la peligrosidad criminal Roberto está ligada a la comisión de un delito es decir no es que tú me pareces peligroso y por eso te interro en un psiquiátrico no, es tú me pareces peligroso y has cometido a delitos en ese caso y solo en ese caso el Estado está legitimado a través de una sentencia a llevarte a un psiquiátrico pero no te va a poder considerar responsable penalmente no sé si me he explicado sí, sí, sí pero y mira desde la misma ignorancia te pregunto se podría haber llegado a la conclusión se podría haber acordado por ejemplo un tratamiento pero ambulatorio se podría y de hecho la defensa lo pidió y es muy interesante también como el tribunal asumiendo el criterio del ministerio fiscal asume que el tratamiento ambulatorio no es posible y dice no procede un mero control ambulatorio porque este es insuficiente para neutralizar la peligrosidad criminal y dice si valoramos la índole de la enfermedad que sufre Francisco la intensidad de la misma la gravedad de los hechos eso refleja una peligrosidad que hace que con el tratamiento ambulatorio no sea suficiente ¿por qué? porque la enfermedad que padece reflejada en la extrema extremada gravedad de lo que ha cometido hace que sea necesario un tratamiento eficaz con neurolépticos y que se mantenga un estricto control de su ingesta de alcohol y que siga un tratamiento farmacológico y eso no puede llevarse en un tratamiento ambulatorio porque no hay manera de asegurar que vaya a cumplirlo y además no hay manera de asegurar que no pueda hacer daño a terceras personas una persona que ya ha cometido al menos 11 asesinatos oye ¿qué pasó con Francisco? pues fíjate otro gran paralelismo con lo que pasó al carnicero de Milwaukee el 19 de agosto del 2014 murió murió en el psiquiátrico penitenciario en este caso no murió a manos de otro preso como sucedió en el caso del preso norteamericano si fíjate que muerte tan triste al atragantarse con un hueso de ciruela en su celda en la celda del psiquiátrico en la celda del psiquiátrico es decir tuvo una vida triste cometió hechos extremos murió de una manera triste y la noticia de su muerte fíjate que su vida tuvo mucha trascendencia trascendencia mediática incluso en el programa que vimos el otro día incluso hay alguna película también sobre él sin embargo la noticia de su muerte apenas tuvo trascendencia mediática Félix Martín fiscal un placer como siempre la próxima semana seguimos con el catálogo de psicópatas que nos ayudan a entender también cómo funciona la justicia y cómo funciona la psique un abrazo Félix hasta la próxima abrazo enorme para vosotros un abrazo adiós adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio la web de la SER la web de la SER